Música Hola que tal mis amigos bienvenidos sean una vez más a su canal favorito de música y ciencia canal dedicado a la formación a través de tutoriales de tema de actualidad este es un programa para todo público en esta ocasión queremos seguir compartiendo con usted este tema tan interesante de fenómeno climático muy conocido como son el niño y la niña ya en la primera parte de este tema tratamos lo que era el niño y los efectos que causaban en nuestros países en nuestros mundo en nuestro planeta ahora vamos a tratar la segunda parte que es el fenómeno llamado la niña qué es la niña es un acontecimiento climático cíclico y errático que ocurre en el océano pacífico y que forma parte de un ciclo natural global del clima conocido como el niño también le dicen oscilación del sur o por sus siglas en inglés enzo a la fase fría del ciclo se le conoce como la niña y afecta al planeta de diferentes maneras es decir hablábamos anteriormente de que el ciclo anteriormente de que el ciclo anteriormente de que el ciclo del niño es un ciclo cálido caluroso entonces ese ciclo le llamábamos el niño entonces a lo que es el ciclo o la fase fría del ciclo se le conoce como la niña es como el caso contrario y al igual que el niño afecta al planeta de diferente manera principalmente causan desequilibrio climático en en sur américa e indonesia y oceanía que la zona donde se produce básicamente entre el este y el oeste del océano pacífico en la costa de américa del sur a las costas peruanas y en en la costa asiática dice que cuando existe un régimen de viento salicios fuertes desde el este las temperaturas ecuatorianas se enfrían y comienza la fase fría o la llamada niña estas condiciones se expanden y persisten sobre las regiones tropicales por varios meses y causan cambios notables en las temperaturas globales y especialmente en los regímenes de lluvia a nivel global este fenómeno suele ser contrario al del niño aunque no siempre van unidos no son sucesivos este se presenta en intervalos de 2 a 7 años durante un periodo que va desde 12 a 18 meses los vientos alicios son más intensos que habitualmente estamos hablando esta es la zona del ecuador y en la zona del ecuador como habíamos dicho la zona subtropical la zona tropical tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur soplan en dirección de noreste y sureste entonces hacia esta dirección y en esta zona fíjense este de américa del sur que es la zona este hacia oeste es la dirección normal que tienen los vientos alicios ahora en condiciones no normales estos vientos alicios son más intensos que lo que siempre estamos acostumbrados a tener en la zona esto por el fenómeno de la niña dice que la corriente de aguas frías avanzan más allá de lo normal hacia el oeste por ejemplo antes hablábamos que desde antártida en el caso del niño subía esta corriente fría y que no superaban entonces llegar a las costas peruanas y por eso entonces se mantenía una masa de agua caliente y la agua fría no desplazaba esa esa agua caliente en este caso es el efecto contrario estas corrientes de agua fría no solamente emergen desde antártida sino que si dirigen a la misma dirección por lo fuerte de los vientos alicios y entonces qué pasa dice que esa masa de agua caliente avanza más de lo habitual sobre el oeste del pacífico hasta llegar a indonesia y oceania aquí tenemos más o menos el mismo cuadro que habíamos presentado cuando el niño te ven ahora como el fenómeno contrario ascensión de esas corrientes fría y aquí en esta zona como ya hemos dicho básicamente se da un desnivel un declive donde oceanía está un poco más arriba en la zona del pacífico que américa del sur a nivel costero entonces este es el caso que tenemos en el caso de la niña del fenómeno de la niña que sucede el nivel del mar está aún más elevado de lo normal es decir que aquí se producen mareas más altas muy común entonces las temperaturas que han sido arrastradas a través de lo de la influencia de los vientos alicio dice que al haber mayor temperatura oceánica y vientos alicio más intenso se provocan entonces grandes lluvias y humedad de mayor magnitud desde la habitual mientras suramérica sufre un efecto inverso de sequía es decir que mientras aquí comienza la lluvia en suramérica comienza la sequía fenómeno contrario al fenómeno del niño entonces mayor temperatura oceánica y vientos alicio más intenso provocan lluvia y humedad en esta zona mientras que en el caso de la costa de américa del sur dice que la corriente fría vuelven a ascender y a nutrir con alimento la superficie esto para los pescadores es bueno porque de esa manera pueden volver a realizar sus actividades económicas acostumbradas que es la pesca tanto el niño como la niña son los ejemplos más evidentes de los cambios climáticos globales siendo parte fundamental de un vasto y complejo sistema de fluctuaciones climáticas el niño es conocido como el período cálido y la niña como el frío la niña se caracteriza por temperaturas frías y perdurables si se le compara con el niño ya que éste se caracteriza por temperaturas oceánicas inusualmente calientes sobre la zona ecuatorial del océano pacífico regularmente los eventos del niño ocurren más frecuentemente que los eventos de la niña por ejemplo aquí tenemos una estadística durante el período de 1950 es decir 1998 cuarenta y nueve años desde el cincuenta hasta el noventa y ocho y según los registros del NOA han ocurrido un total de doce eventos del fenómeno del niño y sólo han ocurrido nueve de la niña a pesar de una diferencia de tres eventos no creo que sea demasiado significativo pero son tres eventos más del niño aquí tenemos por ejemplo desde el mil novecientos cincuenta hasta el dos mil doce los eventos de la niña fíjense que del cincuenta hasta aquí está hasta el dos mil doce verdad como dice el título entonces aquí la barra vertical no no tiene que ver nada aquí lo importante mirar el lo horizontal el ancho de esa barra lo que significa es la prolongación que ha tenido a nivel de meses y a nivel de año como ustedes pueden ver la escala de cada cinco años aquí tengo mil novecientos cincuenta mil novecientos cincuenta y cinco mil novecientos sesenta entonces por ejemplo si fuéramos a comparar desde mil novecientos cincuenta hasta el cincuenta y cinco en la zona entre el cincuenta y cuatro cincuenta y tres por ahí cincuenta y seis cincuenta y siete cincuenta y ocho por ahí se da más prolongada que la que se dio en el cincuenta y así sucesivamente esas barras que están un poquito mucho más ancha significa que el periodo de la niña fue mucho más prolongado entonces los eventos de mayor duración y mayor intensidad vamos a ver cuáles fueron de acuerdo a los registros del NOAA los eventos la niña de mayor duración han sido lo ocurrido desde el mil novecientos cincuenta y cuatro hasta el cincuenta y seis que fue la gráfica que vimos anteriormente en el 98 hasta el 2001 siendo este último de dos años nueve meses de duración el evento reciente de mayor intensidad se desarrolló entre el mil novecientos setenta y tres y el mil novecientos setenta y cuatro con una máxima en diciembre del mil novecientos setenta y tres eso es la prolongación del fenómeno cuáles son los impactos que ha tenido este fenómeno de la niña en lo que es el clima global dice que en américa central es bastante probable esperar condiciones relativamente más húmedas de la normal principalmente sobre las zonas costeras del mar caribe eso en américa central en américa del sur entonces predominan las condiciones más secas y más frescas de lo normal sobre ecuador y perú es decir secas y calurosas en chile en la parte central de chile así como condiciones mucho más húmedas en guyana y el nordeste de brasil en el tema de los trópicos dice que las variaciones son radicalmente opuestas a las ocasionadas por el niño en el continente americano las temperaturas del aire de la estación invernal se tornan más calientes de lo normal en el sudeste y más frías que lo normal en el noreste en américa del sur predominan condiciones mucho más secas y más frescas que lo normal sobre el ecuador y perú así como condiciones más húmedas que lo normal en el noroeste de brasil en américa central dice que se presentan condiciones relativamente más húmedas que lo normal principalmente sobre las zonas costeras del mar caribe en méxico provoca lluvias excesivas en el centro y sur del país y sequías y lluvias en el norte de méxico e inviernos con marcada ausencia de lluvias ese es lo que le llamamos invierno seco ¿cuáles son las fases del fenómeno? ¿cómo que se produce este fenómeno? ¿este fenómeno de la niña? ¿cómo se produce? dice que sobre este fenómeno se ha escrito muy poco y que por primera vez aparece en la literatura científica a partir del 1989 pero las fases se ha dividido en cuatro partes lo que le llaman el preludio al fenómeno de la niña el preludio es como lo que antecede no es más que la terminación del fenómeno del niño o lo que le llaman oscilación del sur eso es el preludio antes de el inicio del fenómeno que se caracteriza por es decir, cuando comienza el fenómeno de la niña esto es como una especie de resumen ¿qué es lo que ocurre? un fortalecimiento de los vientos alicios que confluyen en la zona de convergencia e intertropical y un desplazamiento más temprano de este hacia el norte de su posición habitual segundo, un aumento de la convención en el océano pacífico al oeste del meridiano, 180 grados Celsius donde la temperatura del agua superficial del océano sube de su valor habitual es decir, el valor habitual de 28 y 29 grados Celsius luego viene el desarrollo del fenómeno que se identifica por un debilitamiento de la corriente contraecuatorial lo que ocasiona que la influencia de las aguas cálidas provenientes de las costas asiáticas afecten poco las aguas del Pacífico de América una ampliación de los afloramientos marinos que se producen como consecuencias de la intensificación de los vientos alicios el fortalecimiento de la corriente ecuatorial del sur especialmente cerca del ecuador arrastrando aguas frías que disminuyen las temperaturas del Pacífico Tropical Oriental y Central una mayor cercanía de la termoclima a la superficie del mar en el Pacífico Tropical lo que favorece la permanencia de especies marinas que encuentran sus alimentos durante periodos largos la maduración de este fenómeno de la niña es el final del evento llamado la niña y ocurre después que la intensidad de los vientos alicio ha regresado a su estado normal entonces pero cuando ya regresa a su estado normal las temperaturas han aumentado en la costa de América del Sur ¿Cuál entonces es la diferencia para que podamos entender estos fenómenos del niño y de la niña ¿Cuál es la diferencia marcada entre la corriente del niño y el evento de la niña? La corriente el niño trata de un evento periódico y normal es decir que es cíclico sucede cada año durante los meses de diciembre y abril este tiene características de aguas cálidas que provienen del norte de la cuenca de Panamá y bajan por las costas de Sudamérica marcando el inicio de la estación cálida y húmeda de la región costera del Ecuador es decir estamos diciendo en este tiempo del verano en el hemisferio sur eso es cuanto al niño aquí tenemos por ejemplo estado gráfica a la izquierda tenemos la gráfica de la característica del niño como ustedes pueden ver aquí nosotros tenemos que hay una presencia de calor en el tema del niño en la zona en estas costas que son las costas de América del Sur y aquí en el fenómeno de la niña entonces será un fenómeno contrario esto representa la temperatura baja fíjense aquí los menos la parte más azul significa que son temperaturas totalmente frías entonces el fenómeno del niño se caracteriza por la presencia cálida de las aguas del océano pacífico en la costa como le decía en la zona este la costa de América del Sur y el fenómeno de la niña se caracteriza por las fuentes de aguas frías que emergen desde la Antártida y que de alguna manera bañan todo lo que es la superficie del océano pacífico en la costa de América del Sur es decir es una diferencia que hay entre lados por eso se decía que la niña es un fenómeno contrario al niño aquí tenemos estos dos gráficos donde podemos ya chequear de alguna manera aquí tenemos por ejemplo América del Sur y fíjense aquí en el caso del niño en la costa de América del Sur ustedes pueden ver las lluvias las aguas cálidas en la parte del niño en esta dirección tiene la lluvia entonces en esta zona entonces es mucho más fresco aquí tenemos el fenómeno contrario aquí en la zona o la costa asiática tenemos el agua tibia el agua templada y en la zona de la costa de América del Sur entonces tenemos las aguas frías es decir este gráfico por lo menos para que podamos entender mejor que lo que sucede evento la niña o también conocido como evento ENOS le dicen que es una sigla de el niño oscilación sur por su relación con la oscilación del sur por el contrario se trata de un evento no periódico ya dijimos que en el caso del niño es un evento periódico normal que se da entre diciembre a abril en el hemisferio sur en el caso de la niña dice que se trata de un evento no periódico es decir que no necesariamente tiene que venir todos los años a veces viene otra vez no por lo que este sucede hasta cierto punto de manera sorpresiva y sus consecuencias se dan a nivel global y no únicamente en las costas sudamericanas como en el caso anterior es decir que ya las consideraciones por los efectos que tiene de la niña ya no es un caso de sudamérica solamente sino que ya se considera el fenómeno de la niña como un fenómeno global y no es cíclico debido a la característica de los eventos ENOS y sus grandes consecuencias a nivel global se llevan a cabo una serie de investigaciones y se crean un sinnúmero de proyectos e institutos que están dedicados a su estudio y a su monitoreo con sus resultados que es lo que se busca bueno en cierta forma disminuir los desastrosos impactos que estos eventos a nivel mundial ocasionan mediante un pronóstico oportuno y para manejar cuál es la recurrencia que tienen estos fenómenos es decir hay muchos países que están dedicando grandes sumas de dinero a la investigación de estos fenómenos para tratar de controlarlo o de por lo menos de ver cómo prevenirlo para la adaptación digamos con más correctamente cuál es la relación que tienen estos fenómenos del niño y la niña con un tema también no menos interesante y no menos discutido en los foros internacionales como es el calentamiento global cuál es la relación dice que aunque el fenómeno del niño parece ser un ciclo completamente natural la información recolectada por los científicos en el último siglo sugiere que los efectos del niño se están haciendo más fuertes esto se cree que se debe al incremento de la temperatura del océano y la atmósfera causado por el calentamiento global ese es el tema es decir hay una relación con el calentamiento global y estos fenómenos que se han estado dando en la naturaleza mis amigos con esta parte nosotros terminamos este tema que tiene que ver directamente con lo que es el fenómeno hidrometeorológico llamado la niña y el niño estos fenómenos nos afectan recordamos huracanes como el huracán Mitch que azotó Centroamérica como parte de como efecto de estos fenómenos no quisimos tomar como referencia algunos de ellos por el tema del tiempo además el interés que teníamos al traerle este tema aquí en de música y ciencia que usted pueda manejar la diferencia que hay entre estos fenómenos donde se produce cuáles son los efectos y cómo se sienten estos efectos en general yo creo que alcanzamos los objetivos así que si le gustó el video le pedimos que nos den un like si todavía usted no se ha suscrito a nuestro canal le pedimos que se suscriban para que tengan no solamente este contenido sino otro contenido similar o diferente pasen por nuestra página de música y ciencia pueden descargar todos los videos que están en de música y ciencia de manera gratuita así que muchas gracias y nos veremos en otra entrega de música y ciencia bye